La parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario hizo suya la celebración en honor a la Inmaculada Concepción de María este pasado 7 de diciembre en la víspera del dogma de la Inmaculada Concepción donde además se compartió el tradicional brindis entre el gozo y la alegría de tener a María como madre la solemnidad celebrada el 8 de diciembre estuvo impregnada de devoción y fervor mariano Monseñor Juan Abelardo Mata destacó que la Virgen no padeció mancha de pecado alguno ni el original que nos legaron Adán y Eva ni otro alguno en este misterio celebramos que quedó constituida libre de pecado original desde el primer instante de su vida ella es la plena de gracia en virtud de un singular privilegio de Dios y en consideración de los méritos de Cristo fue constituida libre de cualquier egoísmo y atadura del mal convenía que la que tenía que ser Virgen María fuera la maravilla de la creación la obra maestra de Dios la obra maestra de Dios la obra maestra de Dios su nombre y desde hace cuanto usted acompaña a su madre en esta conmemoración a la Virgen Santísima mi nombre es Nery Francisca Ruiz Rizo y toda la vida desde que yo tengo conocimiento que María es la madre de Dios hasta el día de hoy significa muchísimo porque es la celebración de la madre la madre celestial para cada uno de nosotros que es el centro de nuestro corazón y el centro de cada hogar cree usted que María es puente hacia Jesús claro que sí todo ella intercede por cada uno de nosotros todo lo lleva a él y él lo cumple todo lo que la madre le pide él lo hace todo Nicaragua entera celebra el dogma de la inmaculada concepción de María qué mensaje da usted a aquellas personas que quizás este dan un mal intérprete a esta festividad de nuestra Virgen Santísima pienso que deben de conocer más que deben de saber muy bien a qué se refieren porque nuestra madre fue concebida desde el vientre de su madre pura y con gracia entonces me imagino que falta de conocimiento y que orar para que ellos un día tengan ese encuentro con ella y valoren lo que es ella para nosotros ¿Qué causa tanta alegría? la concepción de María ¿Qué significado da para todos los esterianos? ¿Qué significado da para todos los esterianos? ¿Qué significado da para todos los esterianos? Celebramos este día el dogma de la inmaculada concepción y tiene un gran significado para todos los esterianos para esta diosa de Estelín es ver el sí de fe vivo cuando el ángel se le apareció a la Virgen de María diciéndole que iba a tener el niño de Jesús la primera discípula la mujer que dice sí al Señor y por qué nosotros damos sí a Dios, a Jesús más este tiempo de ambiente, un tiempo mesiánico un tiempo de espera que el niño haga ser en nuestros corazones ¿Cómo debe ser tratada esta devoción por todo el pueblo esteriano nicaragüense como también por todo el mundo? Esta devoción tiene que ser tratada de manera fervorosa de manera de rezar a la María con mucha devoción y con una buena disciplina en este tiempo diciembre, que es un tiempo muy alborotado en la fiesta pero el ser mariano que tiene que ser comportarse con una buena devoción mariana Un llamado aquí a los jóvenes para que entiendan esta historia de salvación en la que está involucrada Jesús y María Hoy en día vivimos un mundo muy cosificante y el joven no quiere tener nada en relación con la fe nada en relación con la iglesia y ahí darse en cuenta que la Virgen María es la persona que entrega la vida a la iglesia católica y por qué un joven no va a entregar la vida a la iglesia católica es el miedo que tenemos al reto el miedo de la entrega y tomar el ejemplo de la Virgen María el ejemplo de un sí fervoroso más esta fiesta que decimos ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María es el grito de fe que tenemos que tener todos los jóvenes nicaragüenses Mi hermano, hoy es un día muy conmemorativo porque nuestra iglesia no solo de Catedral de la Ocina de Esteliz sino la iglesia nacional a nivel nacional conmemoramos a nuestra Virgen de Concepción de María patrona de Nicaragua ¿Qué simboliza para usted esta festividad de nuestra Madre Santísima la Virgen de Concepción? Bueno, como tú dijiste es una fiesta nacional porque nosotros, los nicaragüenses somos marianos por excelencia entonces nosotros debemos de venerar y la Sahara, esa Madre del Santísimo del Salvador que nos vino a traer a su Hijo amado la concepción de María la celebración como tal que es mañana su día es en honor a la Virgen a nuestra Madre que nos dio a su Hijo que vino a salvar a la humanidad sin embargo la tradición es que este día 7 se haga la gritería que es la celebración más popular por así decirlo más alegre un poco callejera un poco fuera de lugar en el sentido religioso porque es muy, muy popular sin embargo la fiesta grande para mí como Mariana como Hija de María es el 8 de diciembre que se celebra a Nuestra Señora porque como te digo esta celebración de hoy 7 de diciembre es tradición ¿Cuál es la enseñanza que debemos de captar de recibir de Nuestra Madre Santísima no solo en esta advocación sino en todas las advocaciones? Es decir en todas las advocaciones Nuestra Madre Santísima nos hace un llamado a la humildad al rezo del Santo Rosario siempre porque el rezo del Santo Rosario el Rosario es una escalera que nos conduce a la Patria Celestial y Nuestra Madre siempre fue la primera que dijo sí y entonces nos enseña a decir sí siempre presente al servicio de nuestra Iglesia Madre e hija en celebración en conmemoración hoy en día en la víspera de Nuestra Inmaculada Concepción de María ¿Qué representa para usted la Virgen María de Concepción de María? La Madre la Virgen María es la Madre de todos nosotros del pueblo y la celebración que es una tradición de nuestro pueblo Según usted a su edad desde hace cuánto viene a las celebraciones de la Virgen Santísima ¿Por qué? Ah, porque ella es la devota de todos nosotros es la Virgen María la que está en camino de nosotros para celebrarla todos los años a venir a la celebración de la Eucaristía que es lo más grande de Nicaragua ¿Qué le ha pedido durante todo este tiempo usted a la Virgen Santísima? Bueno que me dé salud que me dé conformidad pues porque he pasado un problema muy serio ahorita hace poco ¿Qué causa está aquí? La Concepción de María La Concepción de María la acecharás la acecharás en su cartería El texto hebreo habla de la semilla la descendencia de la mujer ciertamente el santo que se le dice a la Santísima Virgen María en la lectura que hace San Jerónimo al traducir o reprisionar la antigua tradición latina a la lengua del pueblo en ese momento de Murus Vulgata se llama su traducción traduce este pasaje Ipsa de con de Capututú ella misma la mujer te va a gastar la traducción y no es simplemente por un acuerdo de concordancia en la traducción de Jerónimo Jerónimo de esta manera ha querido reflejar el sentido de la Iglesia desde los orígenes como la Iglesia se vea sin esa en María como resume muy felizmente el concilio Vaticano II al hablar del año de tu hijo en la celebración del siglo anual de los misterios de Cristo la Santa Iglesia venía con amor especial a mi alegrada madre de Dios María unida con mi corazón y mi sonude a la obra santífina de su hijo en ella la Iglesia admira y en sanza el fruto más espréndido de la redención y la contempla gozosamente como la lúpida imagen de lo que ella misma todo el día ansía y espera ser de lo que no 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 Gracias por ver el video.